qué tal mi lina gente, les saluda a sus parceros, Nacho, Ola, R y Roque, aquí de hoy vamos a presentarles una consola digital, pero implantado en mi celular, vamos a hacer unas pequeñas mezclas, esperamos que a ustedes les guste, a disfrutarse dicho, pero puro de esto, romántico, con harto flow, de ganar pa'l mundo, ahí vamos. Me encanta su actitud, su forma de ser, demasiado poder, ya lo hace, ya lo van a hacer. No besamos, no besamos, y después en la cama el modo nos desacarramos. No besamos, no besamos Pero al rato tú y yo no estamos peleando No besamos, no besamos Y después en la cama el bodo nos desacatamos No besamos, no besamos Pero al rato tú y yo no estamos peleando Me recuerda a tu hermana Con él tú lo he hecho pero me ticó a mi gana Una buena sensación porque ella nunca reclama Que sabe a lo que va porque no es una llama Quítate de ahí porque le queda como rana Te comparo pero alejamos Cada vez que nos besamos nos agarramos de la mano No me pelean y marea solo que ella me desea No me importa lo que crea No besamos, no besamos Y después en la cama el bodo nos desacatamos No besamos, no besamos Pero al rato tú y yo no estamos peleando Me hace mejor que tú Me encanta su magnitud Su forma de ser Demasiado poder Como ya el lunes si tú nunca lo vas a hacer Yo nunca quise eso pero me cosita en eso Como un goceador cuando se busca un pal de peso Un clavo, un clavo, así no me llevo de beso Soy en tu casita, así me bate de beso Ja No besamos, no besamos Y después en la cama el bodo nos desacatamos No besamos, no besamos Pero al rato tú y yo no estamos peleando Y después en la cama el bodo nos desacatamos Y después en la cama el bodo nos desacatamos No besamos, no besamos Ya no sabe que mojé Ya no sabe que mojé Ya no sabe que mojé Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy, de donde tú me digas hoy Hay un lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Si me la yo enamorando Y yo no sé si yo le importa tu espalda No sé si yo le importa tu espalda Estas dudas que en el mundo que a mí me atrevan Yo no sé si yo le importa tu espalda Yo no sé si yo le importa tu espalda Y yo no sé si yo le 올라ille Y yo me voy enamorando Y yo niña Y yo me voy enamorando Y yo me voy enamorando Y yo me voy enamorando Y yo me filmo en el mundo que a los dos nos iba a pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!